Buenas noches, mi nombre es Judith Gutiérrez y les voy a hablar sobre el tema de análisis de datos cuantitativos, el cual procedimiento cuenta con siete fases. Hablaremos de la fase 1. En la fase 1 es seleccionar el programa de análisis. Entre los programas pueden estar el Statistical Factage for the Social Sciences, que es el SPSS, o el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, conocido como IBM. Contienen todos los análisis estadísticos que se describen en este capítulo. Estos programas de trabajo de una manera muy sencilla. Algunas funciones es nuevo, abrir, leer, datos, guardar, el guardar cómo, etc., las que nos aparecen en nuestros sistemas de cómputo. Otro programa es llamado Minitab, el cual es un paquete que es a muy bajo costo, el cual incluye pruebas estadísticas. En la fase 2 hablaremos de cómo ejecutar el programa. La mayoría de los programas son fáciles. La fase 3, explorar los datos. Aquí es donde iniciamos el análisis. Si se lleva a cabo la investigación correcta, la fase analítica es sencilla. Costa de seis pasos. Paso 1, se formulan las preguntas y cómo debemos contestar. La fase 2, visualizamos su alcance. Número 3, se establecen nuestras hipótesis. Número 4, se definen las variables. Número 5, se elabora un instrumento. Número 6, recolectamos los datos. Hablamos de una variable de la naturaleza de datos que es distinto al concepto variable de investigación. Primero, son columnas que constituyen indicadores o los que son llamados ítems. Segunda, son propiedades, medidas y forman parte de la hipótesis o que pretendan describir, como el género, la edad, la actitud, etc. Los análisis de los datos dependen de tres factores. El A, nivel de mediación de las variables. El B, la manera de cómo se haya formulado la hipótesis. Y el C, el interés del investigador. Después hablamos de una distribución de frecuencia, la cual se define como un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y se presenta como una tabla. Tiene otros elementos los cuales pueden completarse agregando los porcentajes de casos de cada categoría. También pueden presentarse en forma de Instagramas o gráficos de otro tipo. Los gráficos pueden ser como polígonos de frecuencias. Existen medidas de tendencia central, las cuales son puntos en una distribución obtenida. Los valores medios o centrales de estas. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. La media es la medida de tendencia central más utilizada y se define como el promedio aritmético de una distribución. Hablemos ahora de las medidas de variabilidad. Indican la dispersión de los datos en la escala de mediación variable. La desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones respecto a la media. Ahora hablaremos de la variancia. Es la desviación estándar elevada al cuadrado. Otra estadística descriptiva es la asimetría. Es una estadística necesaria para conocer cuánto se procede a nuestra distribución, a una distribución teórica llamada curva normal. Hablemos ahora de la fase 4, evaluar la confiabilidad o la fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Aquí en esta fase se calcula y evalúa para todo instrumento la mediación utilizada. La confiabilidad se obtiene si se administra varios instrumentos y se determina para cada uno de ellos. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son los siguientes. Número 1, la medida de estabilidad. Número 2, los métodos de formas alternativas o paralelas. Número 3, método de mitades partidas. Y número 4, medidas de coherencia o consistencia interna. Pasemos a la fase número 5. Es analizar mediante pruebas estadísticas la hipótesis planteada, lo que es el análisis de estadístico. Aquí se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en muestra a la población o al universo. Se habla de distribución muestral y se define como conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. La prueba de hipótesis tiene dos tipos de análisis. El estadístico, los paramétricos y los no paramétricos. La regresión lineal es un modelo estadístico para estimular el efecto de una variable sobre otra. Después hablamos de la prueba T, que es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí, de manera significativa respecto a sus medidas de una variable. Nos pasaremos a la fase número 6, que es de realizar análisis adicionales una vez realizados los análisis o las pruebas. Extras, estos son para confirmar las tendencias y evaluar los datos desde diferentes ángulos. Y por último, la fase número 7, que es preparar los resultados para presentarlos. Ahí se recomienda ciertos pasos que a continuación les presentaré. El reporte de resultados del proceso cuantitativo. Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores, usario y el contexto. Qué aportados o secciones contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados es un contexto académico. Entre ellos se desprende la portada, el índice, el resumen, términos claves, cuerpo del documento o trabajo referencias y apéndice. Existen diferentes guías o manuales para elaborar un reporte de investigación, entre los cuales se encuentran APA, Vancouver, Harvard, Chicago y MIR. También hablaremos de los recursos que pueden ser programas. Que en estos se representan los dibujos, los gráficos, las presentaciones y criterios o parámetros, los cuales se pueden definir para evaluar una investigación o un reporte. Debe tener claridad el planteamiento del problema, por lo cual el reporte de investigación se contrasta con la propuesta o protocolo de investigación. Gracias.